Realmente nosotros venimos trabajando con el pedido del gas, hacía mucho, y bueno, llegó la hora, hoy estamos a punto ya de finalizar la obra, solo estamos esperando, desde la empresa se está esperando que llegue un accesorio de transición, que es de acero, bueno, si bien eso se pide de otro lado, ¿no? Entonces solamente estamos esperando eso y terminar algunos pequeños detalles que faltan para poder estar esperando también que Ecogas nos apruebe la obra. Cuando llegue este artefacto, ¿automáticamente van a poder contar con el gas en el sector? Sí, nosotros estamos ilusionados, por supuesto, y contentos, pero también sabemos que tenemos que esperar unos días, tenemos aproximadamente, es un trabajo más o menos de 15, 20 días, lo que falta, a posterior de eso se envía todo lo que es, ya se sabe, toda la papelería y toda la documentación a Ecogas para que posteriormente nos esté habilitando ellos el gas, ¿no? Es una obra que nosotros venimos luchando, sí, desde hace mucho tiempo, sabemos que con todo lo que cuesta la leña y calefaccionarse en el invierno, nosotros creemos que esto, para el próximo invierno, tenemos el gas. ¿Cómo se encuentra hoy por hoy la situación de la obra de cloacas en el sector? Bueno, nosotros tenemos, estamos gestionando, ya habíamos gestionado con anterioridad, en el año 2008, hemos hecho el pedido al Consejo Deliberante, quienes nos aprobaron, y hoy nuevamente hemos reiniciado el trámite para que podamos estar llevando a cabo también el año que viene, por lo menos con el comienzo de obra de cloacas, que es también tan esperada, ¿no? ¿La consecuencia entraría en el presupuesto del próximo año? Bueno, es lo que tenemos hablado, que si entra en el presupuesto del año que viene, una parte, ¿no? Porque sabemos que es una obra tan costosa como la del gas, pero bueno, por lo menos queremos tener adentro los caños, por lo menos los caños maestros, ¿no? Bueno, vamos a seguir luchando, nos vamos a seguir juntando con el director de Emos, quien tiene buena predisposición para trabajar en esto y también está preocupado para llevar a cabo, ¿no es cierto?, dicha obra.